La pasión, la pasión, es el riesgo de la alma El canario, hace que muera Y por eso, siempre muestra, contigo Porque la pasión, este canario, esta celebrada de este canario Cómo no voy a dejar, cómo no voy a dejar Y es para mí, aunque ganas lo que te da, yo soy aquí Cómo no voy a dejar, cómo no voy a dejar Y es para mí, aunque ganas lo que te da, yo soy aquí Que tenemos el alma, el canario, hace que muera Y por eso, siempre muestra, contigo Porque la pasión, este canario, esta celebrada de este canario Cómo no voy a dejar, cómo no voy a dejar Y es para mí, aunque ganas lo que te da, yo soy aquí Cómo no voy a dejar, cómo no voy a dejar Y es para mí, aunque ganas lo que te da, yo soy aquí Hasta que me muera ¡Hasta que me muera! Y es para mí, aunque ganas lo que te da, yo soy aquí Gracias.